Pascualidad 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 Como en el campo el trigo, palomitay, estoy soñando contigo, Pascua queremos, Pascualitay. Como en el campo el trigo, palomitay, estoy soñando contigo, Pascua queremos, Pascualitay. Si no regresas conmigo, palomitay, Dios te dará tu castigo, Pascua queremos, Pascualitay. Si no regresas conmigo, palomitay, Dios te dará tu castigo, Pascua queremos, Pascualitay. Pascualitay, Dios te dará tu castigo, Pascualitay, Dios te dará tu castigo, Pascualitay. 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 Pascualitay, Dios te dará tu castigo, Pascualitay, Dios te dará tu castigo, Pascualitay. hoy lorolloloolo loilo hoy lorollolo lo mostly hoy lorollolo lolo loilo Pasqua queremos Pascualit primeira hoy lorolloloolo loilo hoy lorollolo lo hoy lorollolo loolo loilo Pasqua queremos Pascualititive ¡Gracias!